Vamos a manifestarnos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener atención oportuna sobre la necesidad que estamos viviendo en estos tiempos y buscamos el diálogo directo con el gobierno federal. Vamos a insistir de todas las formas posibles para poder llegar a hablar con el presidente de la República.